El show del Dr. Binoculos ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! Oigan niños, se deben estar preguntando ¿Por qué mi perro está ladrando a un osito de peluche tan lindo? Bueno, la razón detrás de esto es que los perros ven las cosas diferente a los humanos debido a su altamente poderoso sentido del olfato. Déjenme explicarles. ¡Acérquense! Quizás han escuchado la expresión que dice los perros ven con sus narices. Pero estos animales con impresionante arquitectura nasal en realidad esconden un mundo entero más allá de lo que tú y yo podemos ver. Lo que podría parecer ordinario para nosotros podría parecerle extraordinario a tu perro. Y es debido a que asombrosamente desarrollaron una nariz esponjosa, fría y húmeda. Mientras tu perro olfatea el aire, la parte exterior de sus narices les ayuda a capturar cualquier olor que el viento lleve. Su nariz también funciona bastante diferente a la nuestra. Cuando respiramos, olemos y respiramos a través de las mismas vías respiratorias dentro de nuestra nariz. Mientras que los perros pueden separar estas dos funciones con la ayuda de un pequeño pliegue de tejido justo dentro de su nariz que les da la posibilidad de oler y respirar por separado con cada fosa nasal. Esto les permite encontrar de forma fácil la fuente del olor y determinar rápidamente no solo qué tipo de cosas hay ahí afuera sino también dónde están situadas. Para ello, los perritos poseen hasta 300 millones de receptores olfativos en sus narices comparado con los cerca de 5 millones en los humanos. ¡Hora de trivia! ¿Sabías que la parte del cerebro de un perro que se dedica a analizar los olores es, proporcionalmente hablando, 40 veces más grande que la nuestra? Todo esto permite que los perros diferencien y recuperen una asombrosa variedad de olores particulares a concentraciones de hasta 100 millones de veces menos de los que las narices humanas pueden reconocer. Si puedes oler un sutil aroma en una pequeña habitación, un perro no tendría problemas para detectarlo en una arena cerrada distinguiendo sus componentes. Los perros pueden ser entrenados para detectar los olores que a menudo parecen extraños, extraordinarios e incluso heroicos. Solo algunos de ellos incluyen perros entrenados o con la habilidad innata para captar el olor de... las drogas, encontrar personas desaparecidas, detectar criminales, y detectar explosivos. ¡Wow! ¡Buen trabajo, mi muchacho! Los perros no solo son nuestros mejores amigos, sino también nuestros héroes. Así que recuerden amarlos como ellos nos aman. Ahora ve y sorprende a tus amigos con tu conocimiento hasta que nos encontremos en la próxima vez con más interesantes hechos con sus temas de interés. ¡Este soy yo, el Dr. Binóculos, alejándome! ¡Uh! ¿Quién es un buen chico? ¡Uh! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¿Quién es un buen chico? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!